A ver, algo más de Frida, tuvo unas frases muy hermosas, esta también es muy graciosa, es triste pero en el fondo tiene ese doble sentido. Estoy bien, bien hundida. Bien decepcionada. Bien. Bien vacía. Bien harta. Bien rota. Bien fracasada. Bien inestable. Bien cansada. Definitivamente. Bien. 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 Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad.